Metro Televiento, nos encontramos aquí sobre la autopista internacional Simón Bolívar, aquí del municipio de Villa Rosario. Aquí precisamente con el doctor Hugo Reina Duarte vamos a entregarle unas, estas ayudas de mercados a estas comunidades por parte del grupo constructor e inmobiliario Serrano Reina Sá. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es una alegría estar acá, poderles dar esta ayuda, darles gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, que es mi patrona, de poderlos ayudar a ustedes, a todas las personas más vulnerables de nuestro municipio. Nosotros con base en nuestra responsabilidad empresarial venimos contribuyéndole al municipio. Ya podemos decir que para terminar el año vamos a complementar 2.300 mercados. Es una meta supremamente grande. Yo creo que ningún empresario y ningún político de todo el norte de Santander lo ha hecho y nosotros realmente lo hacemos con un solo propósito, que ustedes tengan cómo mitigar esta Navidad, este granito de arena. Solamente les digo una cosa, lo único que... ¿Cómo me van a pagar? Con una simple sonrisa. Eso es todo lo que quiero. Esto no es político, esto no tiene nada que ver, ya que nadie le estoy preguntando por quién votó. Lo único que quiero es una simple sonrisa y un fuerte abrazo, aunque sea de manera simbólico, pero de todo corazón les digo que esto es lo que venimos haciendo. Seguimos contribuyéndole, organizamos la Donatón, dimos más de 3.000 mercados con la Donatón también. Ahorita lo estamos haciendo de manera independiente con nuestra empresa. Darles gracias a mi esposa, a mis dos hijas, a mis socios, el quincelrano papá y el quincelrano junior, por contribuir, porque sabemos las necesidades que sufre nuestra comunidad. Y le apostamos a nuestro municipio, a Villa del Rosario. No le estamos entregando a venezolanos, a venezolanos ya les dimos, pero le estamos dando en este momento a nuestra gente, que es la que realmente le necesita, porque a los venezolanos, sea como sea, hay mucha gente que les da, muchas ONG, muchos organismos internacionales, pero a nuestra gente nadie le está dando y estamos solamente ayudándoles a ustedes, aportando esta grande arena. Invitar a los políticos, como les digo yo, a los diferentes líderes sociales que son las fuerzas vivas de este municipio, que no solamente vengan en época de elecciones, que también vengan todo el año, todo el tiempo, porque la gente también necesita. Entonces también es una forma de contribuirle a todos ustedes. Les doy gracias a Dios por haber la oportunidad de poder estar aquí al lado y poderlos ayudar. Y dar de las bendiciones que Dios nos da a nosotros durante el año. Dios nos bendice con nuestra empresa. Gracias a Dios nos ha ido bien este año, que ha sido un año difícil por la pandemia, pero así todo venimos a ayudarles y a darles ese aporte. Que Dios los bendiga y les deseo lo mejor, muchos éxitos. Muy bien. Bueno, muy bien, aquí el doctor Reino Duarte. Hoy no ha almorzado precisamente por estar muy pendiente de esta actividad. Nosotros llegamos a las 4 de la tarde solamente a almorzar. Bueno, vamos a llamar a las personas Nancy María Cañas. Nancy María Cañas. Nancy María Cañas. Nancy, mi nombre es Hugo Reina, esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Gracias, doctor. Que mi Dios me lo bendiga. Amén. Un fuerte abrazo. Que estén bien. Bueno, seguimos con María Fernanda Carvajal. María Fernanda Carvajal. Mi nombre es Hugo Reina, esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Chao. María Fernanda Cacua Ramírez. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Dios me lo pague. Ok. Adela Sánchez. Adela Sánchez. Adela Sánchez. Mi nombre es Hugo Reina, esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Muchísimas gracias, señor. Le bendiga. Gracias. Adela Sánchez. Kelly Joana Villamizar. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Muchas gracias, señor. Erika Joana Hernández. Erika. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Gracias, señor. Nubia Ramírez. Nubia Ramírez. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Gracias, señor. Dios me lo bendiga. Rubén Cárdenas. Rubén Cárdenas. A la una. A la dos. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Gracias. Muy amable. Dios le pague. Ubaldina Rojas. Ubaldina Rojas se acerca. Buenas noches. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Carolina Sánchez. Carolina Sánchez. Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Amén. Jacqueline Vera. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Julieta Carvajal. Julieta Carvajal, una líder de acá. Julieta, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Dios le pague y en voz de todos los que estamos aquí quiero agradecerle por tenernos en cuenta y por esta bendición y que el Señor le bendiga y le multiplique. No, y lo mejor de la cuenta es que volveremos. Amén. Amén. Claro que sí. Ilta Valenzuela. Ilta Valenzuela. Ilta Valenzuela. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Que yo me lo guarde. Que se bendiga. Adriana Ospina. Adriana Ospina. Adriana. 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 Mi nombre es Hugo Reina y esto lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Freddy Carreño. Freddy Carreño. Freddy Carreño. Mi nombre es Hugo Reina y esto te lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Gracias, doctor. Esto viene por ahí Jorge Carreño. Yuli Nieves. Yuli Nieves. Yuli Nieves. ¿Cómo? Yuli Nieves. Yuli Nieves. ¿Si ha estado o no está? Yuli Nieves. Bueno. Jorge Carreño. Jorge Carreño. No está. Jorge Carreño. Jorge Carreño no está. Es que... Sigamos. Sigamos. Miriam Hernández. Miriam Hernández. Mi nombre es Hugo Reina y es que lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Dale, mi vida. Se llama igual que mi mamá, ¿no? Sí, sí. De Eunice Guerrero. Sí, sí. Hola. Mi nombre es Hugo Reina y es que lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Gracias. ¿Estás bien? Hola. ¿Cómo vamos? Azucena Calderón, ¿qué llaman? Azucena Calderón. Azucena Calderón. Azucena Calderón. Seguro que bendiga. Sebastián Muñoz. Seguro que bendiga. Sebastián Muñoz. Sebastián Muñoz. Listo. Mi nombre es Hugo Reina y esto lo entregamos de parte del Grupo Pastrutor Inmobiliario Serrano Reina Saz. Listo. Gracias. Gracias. Muy bien, muy amables, Metro Televidente. Venga para acá, Julieta. Estamos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. ¿Cómo le parece esta entrega acá para esta comunidad? Sabemos que nos ha pasado una lista de 40 personas. Hoy le estamos entregando precisamente 18 personas por parte del doctor Hugo Reina Duarte y esperamos que de una u otra parte se contribuya en algo a amainar un poco esta situación de esta pandemia, especialmente también de esta pobreza. Sí, señor. Vuelvo y le digo, les agradecemos encarecidamente a todas las personas. De verdad que esa lista que dice, de verdad, muchas personas que necesitan. Pero bueno, ustedes saben por qué no se pudo hacer más. Y les agradecemos encarecidamente que se hayan acordado de nosotros y la labor que ustedes hacen. Y como se habla, o sea, no es política. De que lo haga de corazón en realidad y que se acuerde de la gente vulnerable, se los agradecemos de todo corazón a usted y a ellos también. Bueno, invitar a los empresarios, comerciantes, a la dirigencia política, que venga también y se una y también sean solidarios con la gente. Sí, señor. Claro. Que se acuerden desde todo, no solamente cuando hayan elecciones, sino en estos tiempos tan difíciles que se acuerden de la comunidad en realidad. Bueno, Julieta, muy amable. A ustedes, diámalo, bendiga. Julieta, un fuerte abrazo, que Dios se bendiga. Feliz Navidad y prospero Año Nuevo. Bueno, muy amable, Julieta. Muy amable el doctor Hugo Reina Duarte. No, una feliz noche para todos, para toda mi gente de Villa del Rosario. Seguimos comprometidos con los más vulnerables, seguimos ayudando a la gente, seguimos repartiendo mercados. Como yo le dije, Gustavo, vamos a repartir 300 mercados y 300 juguetes en esta Navidad y deseándoles a toda mi gente de Villa del Rosario una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que Dios los bendiga. Les deseo la mayor de los éxitos y pedirle a Dios, sobre todo, mucha salud para todos. Salud para los que están enfermos, salud para todos nosotros, para que así podamos seguir ayudando y bendiciendo a la gente de alguna manera. Solo le pido a Dios y a la Virgen que nos acompañe, que nos lleve siempre de su mano, que nos colme con muchas bendiciones, con muchos éxitos y mucha prosperidad para poder seguir ayudando a la gente más vulnerable. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Muy bien. Wilson, venga para acá un momentito para que... Sí, Gustavo, a Urreina, Planeta Verde también quiso estar aquí, en estas buenas causas, que es por la comunidad más necesitada de Villa del Rosario, lógicamente, en la frontera. Así que yo, de verdad, pido un aplauso desde allá de su casa, un aplauso virtual para Urreina, en primer lugar, como empresario, que ha sabido conocer las necesidades de nuestro municipio, de la gente que, de verdad, lo merece. Y nosotros, como medios de comunicación, debemos estar ahí colaborando, ayudando también, para que, de verdad, como lo dice Hugo, la mayoría de empresarios, únanse en este momento, que la gente lo necesita con este virus, esta pandemia que ha azotado a Villa del Rosario y al país. Así que, un Dios los bendiga, Hugo Reina, y nosotros como medios, vuelvo, repito, la obligación es estar con ustedes, con el que está ayudando por el pueblo rosariense. Gracias. Bueno, al señor José Guillén, queremos decirle que, dice que si es que alguno se va a lanzar a la alcaldía. Creo que todavía no estamos en época de elecciones, ¿no, doctor? Creo que el año entrante apenas son las elecciones al Senado y a la Cámara, y pues, por lo menos, por mi parte, no tengo ninguna aspiración política. Creo que usted tampoco, doctor. Simplemente y llanamente, se busca entregarle a los barrios más necesitados. Dice que, de pronto, ¿cuáles son los barrios necesitados? Creo que Montevideo es un barrio necesitado. San Gregorio, Turbayayala, El Páramo. Aquí tenemos todos los barrios de una u otra parte, pero no podemos llegarle a todas las comunidades. Hemos entregado, incluso, ya más de 2.000 mercados, a muchas comunidades. Incluso, por ahí tenemos otro videíto, que lo entregamos en el barrio San Martín, en Los Bomberos, y hemos realizado muchas actividades llevándole estos detalles a mucha gente. Pero no pensemos negativamente, porque si conocemos a alguna persona que esté necesitada, pues, le llegamos allá. Pero no pensemos siempre negativamente, porque esa es una manera de pensar, realmente, tener, de pronto, muy estrecho el cerebro, para que, de una u otra parte, pensemos que todo lo que se hace en la vida, simplemente se hace por política, o por obtener algo. Lamentablemente, y lo hay que decirlo con toda sinceridad, gracias a Dios tenemos trabajo, el doctor tiene también su constructora, y mañana viaja para Estados Unidos, y realmente, hay cosas que se tienen que hacer de corazón. Aquí no necesitamos de llegar a ninguna actividad política, ningún partido político, porque, al final de cuentas, somos muy respetuosos de la parte política, y la parte religiosa. Yo soy, por un menudo, muy respetuoso en ese sentido, por eso, pienso que los medios de comunicación debemos darle chance a la parte y a la contraparte, cuando hay situaciones que hay que preguntar, y hay que, realmente, que los gobernantes hablen a nivel municipal, a nivel departamental, y a nivel nacional, ¿no es cierto, doctor? Claro, mire, es importante decirle a la gente esto, esto no es una tarea que yo lo vengo haciendo de hoy, ni de la semana pasada, es una tarea que yo llevo más de 10 años, así, repartiendo mercados, Gustavo, en Villa de Rosario, a ti te costa, vamos a los diferentes sectores, repartimos mercados, repartimos... ¿En los patios? Hemos ido a Cúcuta, a los patios, yo lo hago en diferentes sectores, así que, pues, me extraña mucho ese comentario, y adicional a eso, para política, todavía faltan 3 años, entonces, pues, estaría empezando una campaña, como muy temprano, sinceramente, te va a desgastar, sí, sí, me va a desgastar, como que dice, yo lo único que les digo es que, toda la plata en dólares, no, imagínese, yo lo único que les digo es que, eso lo hago de corazón, lo único que me motiva a mí, es el espíritu altruista, de que era ayudar a la gente, yo, cuando reparto un mercado, cuando le doy a alguien a nadie, le pregunto ni siquiera, por qué en voto, ni por qué con el partido político, está lo está haciendo, yo lo único que hago, es que le entrego a las personas más vulnerables, de listas que me pasan, los mismos presidentes de junta, de líderes sociales de nuestro municipio, que me dicen, mire, estas personas son las más vulnerables de cada uno de nuestros barrios, y las hemos visitado, si no todos, casi todos los barrios de Villa del Rosario, estamos convencidos que las transformaciones sociales, y los cambios son posibles, pero lo primero que hay que cambiar, es nuestro chip, nuestra mente, muchas veces nuestra pobreza no es económica, muchas veces nuestra pobreza es mental, y cuando nosotros estamos pensando, que solamente podemos, de recibir algo, a cambio de algo, estamos confundidos, yo lo único que lo hago, y se lo digo a toda la gente, cuando le entrego un mercado, lo único que quiero que me den en este momento, es una sonrisa, y un abrazo virtual, es lo único que le pido, y les digo de todo corazón, que les deseo lo mejor, una feliz navidad, un próspero año nuevo, que Dios los bendiga, y en enero nos veremos nuevamente, y en enero, también repartiremos unos mercados, muy seguramente en febrero, a finales de enero, daremos unos útiles escolares, estamos dando, de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos bendice, y debemos contribuirle, a las personas más necesitadas de nuestro municipio, eso es nuestro único deseo, cambiarle a ustedes, cualquier obsequio, cualquier cosa, solamente por una sonrisa, es lo único que le pedimos, a nuestra gente de Villa del Rosario, yo lo hago de corazón, me nace, este es mi municipio, lo quiero mucho, vivo en él, trabajo en la ciudad de Cúcuta, pero lo único que les digo una cosa, la mayoría de nuestro personal, que trabaja en nuestra empresa, es de Villa del Rosario, y lo hacemos de todo corazón, entonces lo único que les digo es, un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga, y Gustavo, gracias a usted, gracias, aquí a mi amigo, gracias por todo lo que me colaboran, en esto, gracias al compañero, pues esto no es fácil, la logística, cargar, poner la camioneta, cargar los mercados, almorzar a las 4 de la tarde, usted no almorza, y no almorza organizando todo eso, entonces me extraña, que la gente diga eso, eso es de realmente, desmeritar el trabajo de la gente, y lo único que hay que hacer, es que aquí, todos los que estamos aquí, lo estamos haciendo de manera desinteresada, porque nos queremos, porque nos nace, y estamos convencidos, de que Villarrosario, tiene que tender a un cambio, y lo primero que hay que hacer, es desatornellar el rancho, que tenemos muchas veces en la cabeza, y empezar a pensar en comunidad, y en la gente, estamos convencidos, que con la solidaridad, podemos generar ese cambio, y todos, por Villarrosario, todos tenemos que apostarle, al solo cambio, tenemos que dejar de ser egoístas, en esta navidad, esa pandemia, nos tiene que enseñar, de que tenemos que ser solidarios, de que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, que tenemos que ayudar a la gente más necesitada, yo lo he hecho en otros municipios, lo he hecho en Cúcuta, entonces en Cúcuta, también quiero ser alcalde de Cúcuta, o quiero ser concejal de Cúcuta, lo único que les digo una cosa, lo único que quiero es, poder ayudar a mi gente, y yo no sé por qué, de pronto, algunas personas se molestan por eso, pero mi única vocación, es mi sentido de pertenencia, hacia Villarrosario, porque quiero a Villarrosario, la cuna de Colombia, y esperemos poder seguir contribuyendo, y ayudando a Villarrosario, no solo por los 10 años, que venimos haciéndolo, sino por muchos años más, hasta que Dios nos dé vida, y licencia para seguir contribuyéndole, a la gente de nuestro municipio. Mejor Reina, déjeme decirle algo, ya que usted está hablando, de que todos deben de participar, los gobiernos no pueden hacerlo todo, y a veces fallan, sí también, pero hay una frase, por ahí muy bonita, que dice, nadie podemos hacerlo todo, pero todos sí podemos hacer algo, entonces en este momento, de que necesita la ayuda al pueblo, cada empresario, cada persona que pueda ayudar, ayude, no le dejemos todo al gobierno, porque a veces, ellos se les olvida, a veces no pueden, y a veces no lo pueden todo, entonces en este momento, sí está cumpliendo, en este caso, ustedes como empresario, en esa colaboración, del pueblo rosariense, y del quien más lo necesite, en el norte de Santander. Mire, cada quien puede ayudar, según sus posibilidades, yo os invito a la gente, hombre, con dar un solo mercado, a una persona necesitada, ya estamos generando ese cambio, que necesita nuestro municipio, no seamos egoístas, contribuyamos con nuestro prójimo, ayudemos a la gente más vulnerable, todos conocemos, de alguna u otra manera, gente que lo necesita, contribuyamos para eso, y obviamente, les siendo un abrazo solidario, todo mi afecto, mi cariño, y mi aprecio, para toda la gente, de Villa del Rosario, y Gustavo, a ustedes, y a todos los medios de comunicación, que nos han ayudado tanto, a mi empresa, para llegar a toda esta gente, que llegamos a los líderes, que llegamos a la gente, les doy gracias a todos ustedes, porque muchas veces, sin ustedes, esto no sería posible, y yo, ¿por qué lo hacemos, por los medios de comunicación? Para que los demás, también tomen ejemplo, y yo invito a la dirigencia política, a todos, a los comerciantes, a los empresarios, que me imiten, ojalá lo hagan, y lo hagan también, entonces, tendremos mil personas, o diez mil, o veinte mil, o cien mil rosarienses, muy seguramente, enlazándose a la alcaldía. Y lo más importante, Hugo, es que uno, tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo, y yo, si me gano cien mil pesos, puedo comprarme, no sé, veinte, treinta mil pesos, y contribuir también, con una familia, con una harina, qué sé yo, con un arroz, porque hay gente, que está aguantando hambre, lamentablemente, en esta época de la pandemia, muchos hermanos venezolanos, mucha gente de aquí, de hermanos también colombianos, entonces, ayudemos, yo siempre he dicho, la persona no vale, por los títulos, no vale por el poder, no vale por el dinero que tenga, las propiedades, eso es, eso es, eso es, efímero, efímero, eso ya es pasajero, entre nacer y morir, hay una, la mitad, que es tratar de ser feliz, y de servirle a los demás, entonces, pienso yo que debe ser así, invitamos a aquellas personas, que piensan negativamente, que vengan, y nos ayude con este equipo, a decirnos dónde están las personas, que realmente, ellos ven, que tienen necesidades, y que de una otra parte, vayamos y démosle la mano, a esos hermanos, que tanto necesitan, de nosotros mismos, y tener en cuenta, que con la vocación de servicio, y con el espíritu altruista, se nace, la gente no se hace, eso, eso nace, y a mí me nace, venir, hoy ni siquiera he almorzado, Gustavo Tecosta, y aquí estamos dándole, con toda tranquilidad, pudiendo ayudar a la gente, desafortunadamente, mañana viajo, me voy de vacaciones, y no puedo continuar, pero les aseguro, que seguiremos, en pie de lucha, como digo yo, ayudando a la gente, que más lo necesita, las personas más vulnerables, y le hemos ayudado, cuánta gente no me ha llamado, me ha dicho doctor, ni todo eso, con mucho gusto, y yo a nadie le pregunto, por quién votó, ni por quién va a votar, sencillamente lo hacemos, porque nos nace, y queremos seguir ayudando a la gente, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, les deseo lo mejor, y éxitos en sus vidas, mucha prosperidad, para Villa de Rosario, yo sé que vienen tiempos mejores, que después de la pandemia, Villa de Rosario va a ser un municipio, mucho más próspero, y esperamos también, poder seguirles colaborando, ustedes de la mejor manera, bueno el barrio San Gregorio, que vamos a venir de la parte alta, y más adelante, pues vamos a también, entregar otros detalles, llevamos siempre los listados, para tratar de que, en estas entregas, no repitamos las personas, aquí tenemos incluso los listados, los pasamos muchas veces, a computador, para que mire, esta zona es toda la lista, allá tenemos otra cantidad, de listas también, para que la gente no se repita, y podamos entregarle a otras personas, que realmente lo necesitan, muy amable doctor, y esperamos entonces, continuar este trabajo social, este trabajo importante, que viene generando también, el canal Metro Televisión, y para todos los barrios, también para todos los sectores, del municipio histórico de Villa del Rosario, y que es una labor, que debemos hacer también, los medios de comunicación, conjuntamente con ustedes, los empresarios, claro que sí, una frase, que quiero decirle a Villa del Rosario, yo amo a Villa del Rosario, y por eso, ayudo a la gente de Villa del Rosario, y contribuyo, por el bienestar, de toda nuestra comunidad, un fuerte abrazo para todos, y que Dios los bendiga, bueno, y la política, es el arte de gobernar, entonces, aprendamos, a gobernar, realmente, en nuestra casa, en nuestro sector, para que de una vez, contribuyamos, para el desarrollo, de todas las comunidades, porque, en nuestra comunidad, si sabemos que hay personas, que necesitan de nosotros, debemos ayudarlas, ¿por qué no? O sea, eso es lo primero que debemos hacer, no pensar siempre, mirarle el mugre, en la cara, de la persona, de la otra persona, entonces, debemos ser propositivos, no negativos, entonces, mi recomendación, es para muchas personas, que aquí están acostumbradas, a través de las redes sociales, a caerle encima a la gente, porque hace una labor, que la quiere hacer de corazón, y que muchas veces, lamentablemente, quieren generar, discordia, y muchas veces, doctor, no tiene necesidad, podría fácilmente, hasta ahora, estar en una hamaca, o en su casa, comiendo tranquilamente, ¿cierto? Claro que sí, yo lo hago de todo corazón, para mí no es un sacrificio hacerlo, a mí me gusta esto, me gusta ayudar a la gente, lo he hecho muchas veces, lo vamos a seguir haciendo, independientemente, de las críticas, que puedan decir unas personas, que de pronto, lo único que los mueve, es el tema político, ese corazón negro, que de pronto puedan tener, nosotros seguimos, de la mano de Dios, de la mano, de nuestra Virgen del Carmen, de nuestra Virgen del Rosario, y siguiendo ayudando a nuestra gente, que es el único que nos mueve, la vocación de servicio, y el corazón grande, que tiene toda mi familia, que me ayuda, armar mercados, como yo lo decía hace un rato, armar los mercados, hacer los pedidos, desbaratar los paquetes, montarlos al carro, descargarlos, esto es un trabajo, esto no se hace solo, esto también tiene un sacrificio, y aquí estamos, para querer ayudar a nuestra gente, por eso esas personas, que de pronto, hacen comentarios negativos, hay que hacerle caso omiso, porque lo único que los puede mover, son otros temas, que nosotros no estamos ligados a eso. Muy bien, bueno amables, metro televidentes, muy amables, esperamos que de una u otra parte, hayan visto toda esta actividad, este trabajo social, que se está haciendo, precisamente a través, de nuestra plataforma digital, con la constructora, Serrano Reina Sanz, y con esta amiga, María Angélica Cepeda, que su, queremos saludar, a su hermana, Marta Cepeda, allá en Nueva York, en los Estados Unidos, desde que usted pueda, darle la manito, a alguien, hágalo, pero hágalo, de corazón, en proverbio dice, Salomón, hay que ser sabio, de corazón, más no de palabra, o sea, actúe, hágale, no se ponga a decir, que usted es bueno, que usted hace esto, hace aquello, simplemente demuéstrenlo, entonces, muy amables, amables, metro televidentes, y continúen adelante. Un minutico, para despedirnos ya, de nuestra gente, lo más, y lo importante, tú dices, por los hechos, los conoceréis, aquí estamos nosotros trabajando, los que no proponen, son los que más critican, entonces, también los invito, a que vengan, y hagan lo mismo, vengan, nos ayuden, se vengan acá, nos ayuden a repartir los mercados, o vengan, que ellos nos digan cuándo, y nosotros los ayudamos a armar los mercados, que es lo más importante, y poder contribuir con la gente, que es la única satisfacción que tenemos, y lo único que le dimos a cambio, es una pequeña sonrisa, eso es lo que queremos, y un abracito virtual, un abrazo. Hoy teníamos un taller, precisamente virtual, de periodismo, no pudimos participar, a las seis de la tarde del taller, pero, de una a otra parte, hemos hecho una gran labor, quiero agradecer también a mi hijo, Steven Leonardo Vega Palacios, está al frente de los controles, del Canal 2, y de nuestra plataforma digital, muy amable a Wilson, al amigo, al doctor Hugo Reina Duarte, a María Angélica Cepeda, y a todas las personas, que de una a otra parte, participaron en estas actividades, nos reencontraremos muy pronto, que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!